Douto Abdi, la abadía de Douto. Esta es una serie que ya va por la sexta temporada. Yo las tengo, si la quieren ver, si les gusta, la tengo toda completa. Esta serie, la sinopsis de lo que trata específicamente, la podrán ver en la descripción del video. Yo solamente quiero comentarles, porque acá se está hablando de la realeza británica. La realeza británica tiene una tradición de cientos de años. En su momento era la única forma de gobierno, pero hoy en día no lo es. Es una tradición de lujo que los británicos quieren mantener. No obstante ello, esta serie muestra, de alguna manera, cuando realmente era una época conflictiva. Estamos hablando de 1912, antes que comenzara la Primera Guerra Mundial. Muchas veces hemos comentado o hemos escuchado hablar de algunos nobles, del rey, de la reina, del príncipe. Están en el ojo de todo el mundo y sobre todo en los medios, principalmente cuando ocurre algo. Y no siempre son buenas cosas. Hay de todo. Siempre esto lo hemos visto desde afuera, desde la óptica de los medios. Pero esta serie, lo bueno que tiene, es que nos abre la puerta de un fastuoso castillo, ahí en la abadía de Douton. Y nos presenta a toda la familia que vive allí, al personal que la atiende, que es bastante numeroso. Pero no solamente nos presenta, sino que nos hace vivir como viven ellos. Nosotros podemos ver lo que sienten, lo que piensan, cuáles son sus escalas de valores, inclusive del personal, que también tiene su escalafón. Tienen sus vidas, tienen sus pensamientos, tienen sus objetivos, tienen sus miedos. En una palabra, los que produjeron esta serie no menguaron ni dejaron atrás ningún detalle para que podamos revivir algo lo más parecido a lo que fue la realidad. Ese es el valor que tiene. Francamente, desde la actuación brillante de los actores y actrices, en general, cada uno cómo interpreta su rol, su papel, fantástico. Y además, diría, un premio para la vista, porque, bueno, tanto el interior de ese fastuoso castillo, hacia los exteriores, los jardines, todos los detalles son dignos de apreciar. En pocas palabras, imperdibles. Por ahora nada más, les agradezco su atención y los detalles de cómo hacer para ver esta maravillosa serie lo van a encontrar en la descripción del video. Nada más y hasta muy pronto. Chao.